Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada No te vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí En calma y en el cielo Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro Ojalá Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que no viera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existas, donde guardas, donde vuelvo a descansar No llores por mí, es tan bello aquí, mi alma brinda, quiero que seas feliz, que te vayas, y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré, denlo por seguro Dime que fue lo que viste en mí, que ya no lo pude ver, y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes, y si lo sabes, yo también quiero saber ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cultivaste, divino Dios Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida Te conocí por eso yo, sin ti nada soy No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, si aún así me abrazaste, tú me salvaste Ya que estoy contándole, diciéndole al mundo, que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo, y no retrocedo Y es que no puedo, imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero, dejar de cantar de tu gran amor Ahora no puedo, pues no tendría donde ir, yo me refugio en tus brazos, que no sepa el mundo, sin ti no quiero vivir Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida Te conocí por eso yo, sin ti nada soy Sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida Te conocí por eso, yo decidí tomar la cruz y abrazar la fuerte, yo decidí seguirte por cantarte y por creerte Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte Y es que, no importa, ya me vi tu peren, que por mi saltenen, pero no detienen La obra que haces en mí, por eso no vivo sin ti Y es que no puedo, imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero Dejar de cantar de tu gran amor Ahora no puedo, pues no tendría donde ir, yo me refugio en tus brazos, que no sepa el mundo, sin ti no quiero vivir Me refugio en tus brazos, que no sepa el mundo, sin ti no hay vida Te conocí por eso, yo Sin ti nada soy Me refugio en tus brazos, que no sepa el mundo, sin ti no hay vida Te conocí por eso, yo Sin ti nada soy Te amo Jesús Me refugio en tus brazos, que no sepa el mundo, sin ti no hay vida Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Pídele que te sumerje Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, 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 sediento de ti Maldición de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, sumérgeme no señor Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu 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 Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que te has convertido No crezcas más te has convertido Sí, siempre será Como si de arriba me dieron demasiado Y siempre será Me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás, te me matarás, ojalá pudiera pedirme que ya, por favor no crezcas más. Por favor, no crezcas más. Por favor, no crezcas más. Por favor, no crezcas más. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. No hay nadie como tú. En mi vida nada te va igual a nadie como tú. Eres el rey de mi destino, luz de mi camino, la razón de lo que soy. Y no me contamino, todo lo dañino, lo sacas de donde voy. Cuando todo el cielo se me torna gris, con tu amor le das otro matiz. Y hoy puedo ver los cielos que reflejan tu grandeza y tu belleza. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Oh, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. No hay nadie como tú. Nadie como tú. En mi vida nada te va igual a nadie como tú. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como tú. En mi vida nada te va igual a nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Por tu misericordia y por tu misericordia nos has alcanzado Por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En este momento Si no fuera por tu misericordia nos has alcanzado Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia Para con nosotros Si va bien Si, si va bien Si, si va bien He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo Y que su respaldo me promedio Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas Que necesité Pero de que valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo Todo He reconocido Que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Él nunca te dejará Confía en tu corazón Confía en tu corazón Confía en tu corazón No cuenten conmigo No cuenten conmigo Sus planes Sus planes no son de mi interés No voy a perder el tiempo Viviendo la vida loca No voy a ceder No hay presión de grupo Que me haga cambiar de parecer Tú sabes Ya no sigan con lo mismo Yo tengo muchas cosas que hacer Esto es lo que yo hago Lunes es de vigilia Martes es de oración Miércoles solo biblia Jueves evangelización Viernes estoy ayunando Sábado intercesión Domingo no cuenten conmigo Para el culto es que voy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Y una alabanza con danza A Dios yo le doy Aleluya Aleluya ¡Que siga la fiesta! produya No cuenten conmigo Que no me van a convencer Que no, no me van a convencer Que no, no me van a convencer Dime que tienen de bueno Arruinarse la vida por placer Váyanse de rumba Que es difícil Que yo como siempre adorare Pa' que las cosas que yo hago Algún día ustedes las hagan también Y esto es lo que yo hago Lunes es de vigilia, martes es de oración Miércoles solo biblia, jueves evangelización Viernes estoy ayunando, sábado intercesión Domingo no cuenten conmigo, pa' que usted voy Y una alabanza, conganza, adiós yo le doy Y una alabanza, conganza, adiós yo le doy Y una alabanza, conganza, adiós yo le doy Aleluya, aleluya Viernes a la fiesta Y una alabanza, conganza, adiós yo le doy Y una alabanza, conganza, adiós yo le doy Aleluya, aleluya Y una alabanza, conganza, adiós yo le doy Y una alabanza, conganza, adiós yo le doy Y una alabanza, conganza, adiós yo le doy Aleluya, aleluya Viernes a la fiesta ¡Gracias! Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Tantas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creer en, creer en, creer en, creer en, creer en Cuando parezca como si no puedes pegar más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las vueltas Por favor no te detenas, porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo querer Y las palabras que vendrán intentando apagar El fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarme ¡Gracias! 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 Quiere que al final no me sabrá que haré Yo lo sé, yo lo sé Yo creo sin mi futuro Porque Dios es el que te da la fuerza Confío, 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 confío Canta conmigo así Sé que Dios suerte a salir Sé que llegará Yo lo creo sin, yo lo creo sin Sin creer Yo creo sin Yo creo sin Gracias por ver el video. El semáforo está en rojo, el tráfico está pesado, solo a 5 de la tarde ruta de lo acostumbrado, voy camino a casa luego de un día largo y cansado, tengo música de fondo y me mantiene relajado, entre carros, un mentir y mucho ruido, veo a alguien que camina con su rostro entristecido, tenía un recipiente que contenía un par de monedas y una frase repetida, brother dame lo que pueda. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana, unos prosperaban y otros les cerraban la ventana, y si alguien le hablaba era en forma de prejuicio, no le daban pa' su hambre, pensaban que era palquicio. Pero que sientía temor de que ellos lo despreciaran, y le dije ya no dudes, no lo creas imposible, tú bien sabes que para el que cree todo no es posible, que para su vida nuevamente iba a salir la luz, y a buscar a sus familias en el nombre de Jesús. Y aunque le agradeciera porque todavía estaba vivo, terminó diciendo gracias, lo recibo. Además de unas monedas, me arrastran unas cadenas, dolor o una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario no envenena, recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas. Hay más de unas monedas, me arrastran unas cadenas, dolor o una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario no envenena, recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas. Vacío que no llena, recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas. No me puedo imaginar, sin ti, sin ti, sin ti, no me puedo imaginar mis horas. Sin tu silueta en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como supermar Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Música Música La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos miro, no me atrevo a ir Cruzas por mi lado y me vuelvo amada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí No dirás que cuidaré como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo Música En el día de ayer te vi pasar Y no supe como introducirme a poderte ganar Música Hasta he practicado lo que te diría Y no encuentro forma de llegar a ti Te haces imposible mientras yo me muero Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien me rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo No sé así Si me dices que sí No dirás que cuidaré como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo Oh, oh, oh Porque alguien me rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré ya, no es así Todavía queda gente dispuesta a entregárselo el amor Y quiero demostrar que puedo no ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré con un tesoro nuestro Así que no tengas miedo No, no Así que no tengas miedo Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Tú eres una vida bendecida Y por eso te busco Y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy la evidencia Y aquel amor que soportó en una cruz el dolor La evidencia porque soy la prueba De una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, también mi Dios Solo tu nombre pronunciará mi voz Y mi amor que soportó en una cruz el amor Y mi mayor hazaña Es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y mi amor por siempre La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario Y escucho y escucho tu voz Te veo compartiendo Entre tus amigos Desde lejos miro No me atrevo a ir Cruzas por mi lado Y me vuelvo nada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió No me atrevo el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así No es así En el día de ayer Te vi pasar Y no supe como introducirme Poderte ganar Poderte ganar Hasta he practicado No me atrevo el corazón No me atrevo el corazón Lo que te diría Porque alguien te rompió Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo Ya no es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Tú eres una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy la evidencia De aquel amor que soportó en una cruz El dolor de evidencia Porque soy la prueba De una sangre que trae una vida nueva Mi paz es mi amigo Así que no tengo su Dueck ¿Cómo había que bajarte? Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo No ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré ya No pienso si todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo No Así que no tengas miedo Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Tú eres una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy la evidencia Y aquel amor Que soporto en la cruz El dolor Deja por que soy la prueba Y mi mayor hazaña Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti Mi amor Por siempre Y proteger tu corazón Mi amor La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos miro, no me atrevo a ir Cruzas por mi lado y no vuelvo nada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo no ser así Si me dices que sí Lo dirás que cuidaré Como un tesoro lo nuestro Así que no tengas miedo En el día de ayer te vi pasar Y no supe como introducirme Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien me rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo no ser así Si me dices que sí Lo dirás que cuidaré Como un tesoro lo nuestro Así que no tengas miedo Oh, oh, oh Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo Es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Siempre serás No crezcas más No crezcas más Me dieron demasiado Como un regalo Por favor no crezcas más 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 Hey, 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 hey Cuando sientas desmachar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Cree, 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 cree Cree, 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 oh O no parezca, como si, no puede els pegar más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré Oh, creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento sopará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantarte en ti Oh, creeré 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 Quiero que al final comenzara bien Ya lo sé, ya lo sé Ya lo crees sin mi futuro Porque Dios es el que queda con la fuerza Confío, 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 confío Canta conmigo así Sé que Dios puede saltar Sé que llegará Yo lo creo así Yo lo creo así Sí, sí, sí Creer Yo lo creo así Yo lo creo así Y abrió sus alas y voló Muy lejos Donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Hacer nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Hacer nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo sin límite El cielo sin límite El cielo El cielo El cielo Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría No nos importaría Si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar Porque a ti Y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará De luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás Y yo a ti Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría Si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar Porque a ti Y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Ni la pobreza Ni la riqueza Ni la enfermedad Ni la enfermedad Ni la adversidad Por el resto De mi vida Viviré Junto a ti Sí Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada no puede apagar Y nada no puede apagar Gracias por ver el video